... Esto que vamos a hacer se llaman cálculos... ...estequiométricos... ...que son cálculos con masa, ¿vale? Sí, tú tienes la reacción y te pones a cálculo a masa. Vamos a hacer una reacción. Dice, para formar agua... ...se hace reaccionar hidrógeno con oxígeno. Y da agua. ¿Cómo ajusto esto? ¿Cómo? ¿Eh? Porque es así, ¿eh? Hay que ajustarla. Hay que ajustarla. Y aquí hay dos oxígenos, aquí hay uno oxígeno, ¿qué hago? Para que aquí haya uno. Hay que ir dos oxígenos y aquí hay uno. ¿Qué tengo que hacer para que aquí haya uno? ¿Qué lo mismo ayer? ¿No se van? ¿Lo mismo ayer? No, no se van. No, no se van. Ha puesto dos aquí y dos aquí, ¿no? Está bien. Está bien. Lo mismo. Voy a hacerlo con el dos, ¿vale? Vamos a ver. Si yo quiero aquí que haya dos oxígenos, pongo aquí un dos, ¿vale? Y yo tengo dos. Pero ahora tengo cuatro hidrógenos. Para que aquí haya cuatro, tengo que poner aquí otro dos. Yo lo de antes, lo de un medio, no lo entiendo. Sí, lo entiendo, pero cuando tú pones un medio, los dos, dos, se van. Sí, y queda uno. Porque no es realmente lo que pasa. Pero bueno, si tú no quieres entender así, que de lo que se trata, pues ya está. Y ahora viene el problema. El problema es, se hace reaccionar un gramo de hidrógeno con ocho de oxígeno. Y me piden. Calcula la masa de oxígeno necesaria para reaccionar con 25 gramos de hidrógeno. ¿Qué hago? Es una regla de tres, Ana. Es una regla de tres. ¿Lo hago con regla de tres o lo hago con factor de conversión? ¿A ti cómo te lo piden? ¿O con la X? Si un gramo de hidrógeno reacciona con ocho gramos de oxígeno, 25 gramos de hidrógeno reaccionan con X. Y aquí es 25 por 8, que es lo cierto. Y luego me preguntan, ¿cuánta agua se forma? Vamos a ver. Si yo mezclo 25 gramos de una cosa con 200 gramos de otra, ¿cuánto se forma? ¿Qué se forma? ¿Cuánta agua se forma? Oye. Si tengo 25 de esto y 200 de esto, ¿cuánto se forma? Ya está. Que el primero yo creí que tenía que hacer otra cosa, pero no. El 55 es igual. Y ahora cierre.